a quien va a engañar a quien va a ver si sarah y sarah y besi sarah y ramos david sapo gonzález con el apellido pero dijo que va por ahí va al monte entonces le esperamos y papá y la sandiguita aquí comiendo bien porque se puede matar los nervios pero hueva usted porque cree que la vez es lo que dice que no le gusta de él tiene una novia respetuoso sólo le toca la manita no maya está lleno eso dijo la chiclín eso dijo la chiclín que no le haya gustado de ustedes que anda buscando algo mejor dijo algo que ama tratarla todos lados me voy a preparar dijo como una docena de glades en el cuarto porque si me es como de broma pero por dentro le nota como que me voy a engañar a otra que ya con el mando aprendí él es como otra me dañó ya no estamos ocupados vaya vaya entonces hueva usted cree que aquí hay amor entre la sapo y la vez y yo la verdad que no mucho visto pero todos me están confirmando y me dicen aquí hay algo aquí hay amor todos me lo están confirmando hay muchos abracitos muchos caricitas mucha confianza yo como le había visto nomás con la joana con ella si me fijado bastante pero porque somos amigos dice hombres machos amigos pero con la vez y diferente porque ahí es mujer y hombre entonces como como dijo la deis y antes que usted llegara dijo la deis y yo dejé al sapo porque era como un niño inocente todavía no me agarraba más que la mano aunque yo le buscara otra 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 intención aunque le buscaba otra intención él me decía de que no que me tenía que respetar así es así se pone y trata de disimular los nervios esa risa también es de nervios y y y y y y Vaya, Corocito, Corocito Vaya, este, David alias el sapo La Deysi lo dejó a usted por muy niño bueno La Deysi anda buscando un niño malo Eso fue lo que dijo también Y la hueva, a la hueva se lo dijo Que ella anda buscando a alguien que la maltrate Un hombre de experiencia Depende porque voy a buscar un hombre que me maltrate Depende el momento Me voy a mandar un video de la segura Entonces, sapo, ¿está dispuesto a ser ese chico malo que ella anda buscando? Ni modo, cama, me va a tocar ser el... O sea que lo que no pudo hacer con la Deysi, con la Deysi va a ser... No, además de decir que el sapo era bonito de físico y de todo Yo no sé lo por qué era malo ¿Qué digo? No, si lo que dije es que el sapo era bonito físicamente Y yo lo de lo contrario porque era por él tranquilo y toda la cosa Pero no es como el tipo que a mí me gusta Oiga la hueva, oiga la hueva No, chica mía, acuérdese lo que me dijo a nosotros Ajá, acuérdese Yo me la veo de 9 con 1 como que es carbón igual que en los ojos Ajá, cabal Es que mira, es que no es que con eso no es que si yo no es crimino Ay, hasta la celosa Cualquier cosa que hayas de Eysi, calmada La de la chica No, que le la mano en la chica Entiendo que nada No, que la calma No, no Pues la vaya, pero ya tenemos que le... Carcoman la envidia por haberlo dejado, sapo Para que vean que el sapo sin que va Ah, eso Vaya, entonces Sapo 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 No, no venía así Sapo de parte suya por ahí me comentó la hueva de que le había preguntado si le gustaba la vez y usted dijo que sí que le re que te encantaba las chaparritas así que la mañana estaba estaba el diablo entonces ya es tiempo que se le declara esta mujer es toda suya y aunque le carcoma la envidia que ya que está atrás ya vio como la crecieron las cejas y llegó también bueno su ganado la cara de julio vaya entonces el sapo es tiempo que se le declare a esta mujer va no 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 horchata para la vez y por favor vaya sapo ahí está toda suya papá eso de conocido conocida es mucha niñada ya que ya que ya que ya que llegan así hay conocido hay conocido eso es un bayoncadita de niños vaya pero si le llegan diciendo el corcito ahí ya está yo vale ya para la voz de hombre no son bayoncaditas de los diarios mexicanos qué linda te ve mamacita bonita usted ni me toca ahorita eso ni me toca es que no me gusta que me cierren ni siquiera que me voltee a ver entonces eso de corosito y corosita eso ya no es que eso ya mucha con esos están se están previamente diciendo que si se gustan pues que se confiancita y todo y por qué trata de disimular lo que siente es que la conoce no camaro yo que conozco perfectamente durante todos estos dos años en 1998 cuando ya está ocultando sus emociones conmigo exacto vaya usted debe comentar de peso para descargarla a para quedar para darle comida pues la interesada te dijo interesada pero esa por esa por lo corrido tiene que pedirle más a la madrina a por eso que la vez y madrina aquí madrina ya entonces entonces por ahí va la cosa y la vez y el amor o el interés a la madrina como la lora como sabes que te dijo te dijo trepadora dice que va a derramar en rana hasta que llegas a la mera ramona dijo a la ramona primero se empieza por el tronco y después de llegar a la mera ramona mire esa es una rama y esta es la ramona esta grande es la ramona no soy yo estos vientos son de navidad ya navidad navidad no pero sigamos con más bichas están nerviosas no yo no gran brisa de lluvia es y es es temporal es temporal es temporal es temporal y es que es navidad es curiosamente no